Y vamos a escuchar estas canciones muy conocidas, Cielo con Estrella. Un día quise callarme, que muriera mi canto, pero fue imposible, más grande fue mi llanto. Un día quise callarme, que muriera mi canto, pero fue imposible, más grande fue mi llanto. Sentí de ellos una llama, que quemaba mi puerto, y una voz yo escuchaba, en medio del silencio. Que me decía, no calles, anuncia mis palabras, o acaso eres cobarde. Porque si no le canto, me da un gran dolor y me empate la tristeza. Es como no brillara, la luna y el sol, y también las estrellas. Yo de día, bendito en su palabra, y contento, su obra tan bella, por muy negra. Este la noche, siempre habrá, un cielo con estrellas. Si la higuera no florece, ni en la vía haya fruto, o en medio de los campos, ya no exista el producto. Tú cambiaste el billanto, tú cambiaste el billanto, por un canto, señor. Si las flores ya no existen, iglesia, tu fragancia es mejor. Porque eres lo más lindo, que yo he tenido en mi vida, desde que fui nacido. Porque si no le canto, me da un gran dolor y me empate la tristeza. Es como no brillara, la luna y el sol, y también las estrellas. Porque si no le canto, me da un gran dolor y me empate la tristeza. Es como no brillara, la luna y el sol, y también las estrellas. Yo de día, bendito en su palabra, y contento, su obra tan bella, por muy negra. Que esté la noche, siempre habrá un cielo con estrellas.